Hola Ah, mierda Pau Hace un video como la gente Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ahí está chico sexy ¿Saludad chico sexy? No Besitos Ahí está chico Besitos Tío 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 Tía Bueno, pato leproso Ahí está la puta aquí Saludale Javi Perdón Javi por la despedirme de vos Mentira, todo mentira Mira, mira cómo se ha visto Ahí está Bueno, la nava en cintia Listo Salió todo eso Qué bueno y el chico Ey, ey, ey Así no, eh Yo Y el chico nuevo ¿Cómo te llamás? Bueno Y el boludo que está dentro de la cámara Y yo Y faltó poco Ah, me la tengo primera misjeta Bueno, ya, mucho Me carguen Güey, qué mala onda Conta algo Conta algo Conta algo Ah, bueno Eh, hoy es sábado Hoy es sábado Así no, eh Pará, firmame 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 Y estamos sucesando el primer mes de March y Cris Si La puse y güey Cállate Dejá eso, mierda Te extraño, Javi ¿Quién se preguntó? ¿Quién se preguntó? ¿Quién se preguntó? Eh, leproso decía algo Para que está succionando ¿Está succionando? ¿Está saboreando la gaseosa? Arre Sí jajajajajaja Arre Bueno, vamos mas saludo, más de pan del canto Arre Que Que boludas que hay esta pared Man, ¿Y estás sexy? Ponele onda o te tiro, eh No se le onda tu video, así que vas a tener que borrarlo. Javi, disculparnos la molestia, pero es un idiota el que está atrás, viste. Eh, eh, ¿qué te pasa? Eh, no, eh, se pudre todo, eh. Te voy a quedar trompada, eh. A vos le voy a quedar trompada. Weee, Juanca le tocó el culo. Es que no se entere pa... Eh, eh, no, no, la competencia no, eh. No, es chidito, me tenés que hacer. Bueno, arriba de parte del próximo.